Todo indica a que a Leonel no le gustó el pírrico 19% que le dio RD Elige y que ni se diga el pírrico 10% que le dio a Abel Martínez en contraposición al 64% de Luis Abinader que luce muy imponente. Si usted me pregunta directamente a mí, me parece irrelevante lo que comuniquen las encuestas porque yo simplemente me voy a atener a lo que pase ese día, ese 19 de mayo que tendrán lugar las elecciones. Entonces, las definitivas, por así decir, en las cuales también entiendo que no habrá segunda vuelta. Pero bueno, el punto es que en la oposición, y este es el último golpe de la alianza RD, de las pocas cosas que ellos han podido conciliar y ponerse de acuerdo es básicamente elevar su voz ante la Junta Central Electoral para que en las dos semanas que quedan o la semana y pico que queda previo a las elecciones, no se publiquen encuestas. Hay un reglamento que dice que unas 48 horas antes de las 70 y tantas horas, tres días antes, no se publiquen encuestas. Así que, en verdad, me hace muy poco sentido que se exija que no se publiquen más encuestas. Esto lo único que voy a hacer es quitarle un par de millones de pesos a las firmas encuestadoras que ya se han ganado bastante dinero, que en verdad más de ahí no podrían ganar. Pero sí no deja de caramba, de causarme cierto interés ver cómo, al menos en esto, la fuerza del pueblo y el PLD se ponen de acuerdo. Ellos no se ponen de acuerdo para hacer un video del PLD apoyando a Omar Fernández, pero sí se ponen de acuerdo para algo tan nimio. Yo insisto en que al menos Danilo Medina, que será el gran beneficiado de esto, está guardando las formas y que de forma ingenua, y disculpen la que cofonía, Leonel Fernández le está siguiendo a favor. Yo no puedo creer que en su propio partido, Leonel se esté manejando como aquellos tiempos en los que él, siendo presidente, le dejaba el partido, digamos, al país, más bien a sus funcionarios. Porque también pudiera ser que esas decisiones de seguirle el juego a Danilo fuesen tomadas por la dirección política de la fuerza del pueblo, sin que necesariamente Leonel fuese quien tuviese la última palabra, y que básicamente Leonel, pues, al final del día exija resultados. Digo esto porque hay quienes han establecido que todo este tiempo, Leonel Fernández, se ha dejado engañar una vez más de Danilo Medina. Por ejemplo, el tema aquel de las alianzas, o de la famosa alianza Rescate en Redé, que se viene a dar cuando comienza a irse gente del PLD hacia la fuerza del pueblo. Y que ciertamente es ahí cuando surge la propuesta de alianza del PLD. Una propuesta de alianza que muchos analistas, o unos cuantos, dijeron que era una jugarreta del propio Danilo para tratar de parar, tratar de frenar la sangría desde su partido a la naciente fuerza del pueblo. Pero, a Mende, se ponen de acuerdo en esto. Y yo digo, ¿ya para qué? Si querían parar las encuestas, tenían que hacerlo por lo menos tres semanas antes de las elecciones. Ahí me hace sentido. Pero no, se prefirió hablar de romper carpas. Habló de romper carpas el difunto Franklin Almeida. Lo hizo Jaime David Fernández Mirabal, lo hizo Danilo Medina, y el último en decir que en caso de que la Junta no regule o resuelva eso, no les quedará más remedio que romperlas. ¿Y quién dijo eso? Oh sorpresa, Leónel Fernández. Ríase usted. En medio de una campaña aburrida, porque hay que decirlo, no dejan de salir cosas, no dejan de escucharse chistecitos. Señores, ya en la parte final de este comentario, tenemos tres figuras, cuatro por así decir, de un lado, y del otro tenemos a un presidente que ciertamente con su figura lo ha eclipsado todo, porque, vamos a decir la verdad, ¿quién en el PRM está sonando? ¿Quién está haciendo publicidad más allá del propio candidato presidencial? Respuesta, nadie. O el partido no drenó más allá, o sencillamente esos fondos se lo han clavado. Lo mismo, curiosamente, que se ha establecido de cara al PLD. Entonces, guárdense el dinero, clávense esa vaina, porque por más que inviertan no van a poder revertir el resultado. Ahora bien, algo tiene que quedar claro. Sí hay una lucha interna por quedar en segundo lugar. Y esa lucha, como ustedes sabrán, la tiene tanto Leónel, tanto como el PLD. Y digo PLD, no necesariamente Danilo Medina, porque hay otro aspecto que, al menos al día de hoy, no se está tomando en cuenta. El PLD que Danilo Medina está manejando hoy día no seguirá siendo el mismo, o ese que él tiene ahora, inmediatamente después de las elecciones. Porque inmediatamente después de mayo, lo que viene es, más que aupar el liderazgo de Danilo, lo que viene es una crítica al mismo. Y habría que ver si el expresidente, a estas alturas, puede lidiar con eso. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Nosotros estamos en pie para el próximo comentario. Así que, ya sabes, al pendiente. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. La figura de Miguel Vargas Maldonado, que ha sido duramente criticada desde nombres claves del oficialismo, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, en fin. O sea, la figura de Miguel hoy día, que sus detractores dicen que es un muerto político. Bueno, es un muerto político que te sacó 136 mil votos en elecciones municipales. Es un muerto político que te sacó, frente a todas las encuestas que ellos tenían, que no le daban ni un 1% al PRD, el PRD acaba de sacar un 4% a las municipales. Y si es tan muerto político, ¿por qué lo usan tanto en sus discursos? Y si es tan muerto político, ¿por qué andan detrás de los dirigentes que estamos apoyando a Miguel Vargas? Y si es tan muerto político, ¿por qué intentaron en una convención interna del PRD quitarle el PRD al ingeniero Miguel Vargas Maldonado? O sea, si es tan muerto político, déjenlo porque está enterrado. Llévenle mejor flores y rocienle un poquito de agua a la tierra para que pueda descansar en paz. Porque eso es lo que se le desea a una persona que haya fallecido. Ahora, ese muerto político te unificó la oposición. Ese muerto político te sentó a Danilo Medina y a Leonel Fernández en una misma mesa. Ese muerto político te va a llevar a la República Dominicana a una segunda vuelta electoral. Y ese muerto político va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de poner el próximo presidente de la República. Entonces, ese muerto político es el muerto al que ellos le temen. Y le temen al muerto del PRD y al muerto del Hacho Prendío y al muerto del Partido Primero la gente y al partido de Peña Gómez. El cálculo que tú haces para vaticinar que habrá una segunda vuelta. Muy simple. La realidad política económica, la realidad la realidad del desamparo que tienen las MIPIMES en la República Dominicana, la realidad del desempleo en la inseguridad, nos lleva a nosotros a asegurar más el ánimo de las personas que nosotros comúnmente vemos en nuestro recorrido, nos llevan a afirmar que en República Dominicana nadie se va en primera vuelta y mucho menos en media vuelta como una candidata vicepresidencial cometió el deslice en San Juan de la Maguana en el fin de semana y tú sabes por qué, hermano. Porque si usted me sacó en febrero un millón ochocientos mil votos, ¿dónde usted me va a conseguir los tres millones trescientos que usted necesita para irse en primera vuelta? Dígame dónde. Tres millones trescientos. Pero, ok, vamos ahora con la segunda vuelta. ¿Cómo es eso que tú acabas de decir que Miguel Vargas Maldonado pondrá al próximo presidente? Muy simple. Recuérdate que el bloque Rescate RD, Partido de Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano tienen un acuerdo firmado. Un acuerdo que establece que el que quede primero de ellos tres en la primera vuelta será el candidato hacia la segunda vuelta. Y los otros dos que resulten segundo y tercero entonces apoyarán a que el quede primero. Con el compromiso de tener un gobierno compartido que fue el gobierno que siempre soñó y quiso José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano y padre de la mayoría de los partidos políticos del sistema nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros como Partido Revolucionario Dominicano tenemos el compromiso, el deber y la obligación de respetar los resultados de las elecciones del 19 de mayo. Que te garantizo y te aseguro que serán muy halagüeños para el PRD y te garantizo y te aseguro aquí en tu espacio frente a los amigos que nos ven y nos escuchan de que el Partido Revolucionario Dominicano será quien coloque al próximo presidente de la República hacia las elecciones de segunda vuelta del 30 de junio del 2024. Una última preguntita. El manejo del gobierno de cara a la llamada crisis fronteriza. Ya me llamó la atención que Leónel Fernández en el discurso que hizo en Dajabón dijo respaldar las acciones de las autoridades de cara a los ataques de la ONU y otros organismos internacionales. Hace poco él no hablaba en esos términos. Mira, Neody, la República Dominicana es de todos. Esto no es un asunto de partido y ni siquiera de gobierno. Esto es un asunto que nos compete a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad. En ese sentido te digo, ciertamente el gobierno ha tenido luces con relación al problema haitiano. El primer pronunciamiento que tuvo el presidente en la sesión de la ONU al estrenarse como presidente fue una posición valiente pero sobre todo fue una posición que nos orgulleció a todos los dominicanos porque dijo y aseguró que el problema de Haití no tenía una solución en suelo dominicano. Ahora bien, ¿qué creo yo que ha faltado en esta crisis haitiana frente a los organismos internacionales que a diario ejercen presión para que nosotros primero aceptemos el campo de refugiados? Segundo, que seamos un puente para la solución de Haití y tercero, para que nosotros de alguna manera sigamos teniendo una política migratoria blanda. Ahora, eso está afectando la economía nacional, eso está afectando la seguridad nacional. Yo estuve recientemente en los últimos dos fines de semana de este mes he estado tanto en la línea fronteriza norte como en la línea fronteriza sur y he podido conversar con los transeúntes de esas localidades fronterizas y el temor es palpable, la desesperación es preocupante, la falta de oportunidades es un asunto que nos llama poderosamente la tensión pero sobre todo el desahucio que ha hecho el gobierno en políticas migratorias en ese sector y en políticas económicas fundamentalmente en el agro y en la ganadería son verdaderamente alarmantes. Yo creo que al gobierno le ha faltado convocar al liderazgo nacional y hacer una gran cumbre con el presidente Medina, con el presidente Fernández, con el presidente Vargas y evidentemente con el candidato presidencial en este caso del PLD Abel Martínez. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que en la República Dominicana absolutamente nadie tiene mejor relaciones internacionales que el Partido Revolucionario Dominicano a través de la Internacional Socialista la cual dirigimos para América Latina. Pero nadie le quita la experiencia de Estado que tiene el presidente Fernández por haber sido tres veces presidente de la República y en el caso del presidente Medina por haber sido dos veces presidente. Entonces aquí lo que ha faltado es humildad y sentar en una mesa ese liderazgo nacional y juntos tocar puertas y juntos hacer un reclamo a la comunidad internacional de que vengan en auxilio de Haití pero sobre todo que se provoque una solución pacífica al conflicto de Haití evidentemente orientado capacitado y seguido por la comunidad internacional que le exige y obliga a la República Dominicana a que resuelva ese problema cuando nosotros no tenemos la forma de hacerlo porque el dominicano se está quitando literalmente el pan de la boca para dárselo a los compañeros de Haití. Gracias a Joel Díaz candidato vicepresidencial del partido revolucionario moderno dominicano no te preocupes voy a editar ahí Joel Díaz candidato vicepresidencial del partido revolucionario dominicano que lleva a Miguel Vargas como candidato presidencial gracias por llegar a la parte final de esta conversación Joel suerte del ámbito político a ustedes gracias por llegar hasta el final resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361